Hoy estamos aquí en torno a este grupo de piezas, que es el depósito de Saldaña, es un grupo de objetos de en torno al año 1000 a.C., que aparecieron todos juntos formando un conjunto en un hoyo, en un espigón fluvial entre los ríos Carrión y Villaires, el arroyo Villaires junto a la localidad de Saldaña, en una zona elevada. Lo que hacían las gentes pistóricas era buscar afloramientos en superficie donde apareciesen carbonatos de cobre. Entonces se manifestaba sobre todo en dos tipos de minerales, malaquita y azurita, y a partir de ahí empezaban a extraer el mineral. El trabajo de la extracción del mineral era bastante complejo. El mineral suele aparecer en este tipo de piedra con otros minerales mezclados y con algún tipo de otras piedras. Entonces para poderlo extraer utilizaban el sistema de las caldas que consiste en calentar el frente de la mina con fuego y luego enfriarlo de repente con agua. Eso produce unas grietas en la superficie que luego permite más fácilmente extraer la roca mediante el uso de mazas de piedra bastante grandes y usaban también cuñas hechas con astiles de ciervos. Este tipo de tecnología, del trabajo del cobre y de los metales en general, se empieza a desarrollar en la península ibérica a partir del año 3100 a.C. Estas piezas son del año 1000 a.C. y lo podemos saber básicamente por la tipología, el tipo de objetos que son. Según pasando el tiempo van cambiando los objetos que se fabrican. Son una especie como de modas, de larga duración, de varios siglos quizás, pero van cambiando. En principio sobre todo se trabaja fabricando útiles que tengan un sentido práctico, pero posteriormente se trabaja más armas y algunos objetos decorativos como los torques, por ejemplo, que se hacen en bronce. Aquí en el depósito de Saldaña, que apareció en torno al año 1900, aparecieron estos objetos una serie de hachas de talón y anillas, un par de espadas, una de ellas tiene una punta más estrecha en el extremo final, que es lo que ha dado pie a que sea un tipo específico que denomina lengua de carpa, hay un cincel y un pequeño escoplo. En el hallazgo original aparecían algunas hachas más de talón, pero en el ingreso que se produjo de las piezas en 1942 en el museo, no ingresaron nada más que estas que tenemos aquí. El resto debieron de moverse un poco por el mercado de la época y sabemos que una debió de acabar en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid y otra de las hachas está en la colección Fontaneda, en Amputia. Su composición es básicamente un bronce binario con cobre y estaño, aunque dentro de la composición los analistas han permitido saber que hay otros restos, pequeñas trazas de otros metales como plata, níquel, hierro, que estarían dando la pista de la beta original donde se encontró. Son los restos que quedarían de los otros metales que había junto al cobre cuando se extrajeron de la mina. Este tipo de hallazgos son muy habituales en la edad del bronce final por prácticamente toda Europa y, claro, ha dado pie a muchas interpretaciones. Una de las interpretaciones es cuando aparecen útiles rotos y a medio hacer, se suelen pensar que son pequeños depósitos de artesanos que los han dejado allí en reserva para más adelante fundirlos y hacer otros útiles, pero no es el caso. Otra interpretación que se suele dar es cuando aparecen grandes cantidades de objetos de bronce, decenas, incluso centenares de ellos, se piensa que son puntos donde se han ocultado a la espera de moverlos para comercializarlos e intercambiarlos en determinados ámbitos. En el caso de Saldaña, este depósito se cree más bien que está relacionado con algún tipo de acto ritual, una ofrenda, quizás al río Carrión, que tenía una divinidad asociada a la diosa Navia. Entonces, podría ser que estuviese relacionado con una ofrenda a esa divinidad. Otra posibilidad es que en el entorno donde se hizo el ocultamiento hubiese algún tipo de árbol sagrado o algún tipo de pequeña estructura, algún tipo de santuario, y entonces estuviese asociado a ese emplazamiento en concreto. Aunque no se sabe la ciencia de la ciencia porque no hay ningún yacimiento de la época en el entorno documental. Se trataría de un tipo de ceremonia ritual en la que se enterrarían estos objetos con el objeto de no volver a recuperarlos, como una ofrenda perdida, por así decirlo, para propiciar el apoyo de alguna divinidad para alguna finalidad que desconocemos. Gracias por ver el video.